La historia de las leones La historia de las leones la verdad que es algo personal hermoso que sigo viviendo todavía actualmente y la verdad que mi vida fue dedicada a eso es un estilo de vida que tuve la oportunidad y sigo teniendo de representar al país que es lo más hermoso de lo que uno ama que es jugar al hockey y la verdad que sí soy una privilegiada de tener la posibilidad de defender estos colores día a día desde los inicios, ya no me acuerdo, por el 2006 más o menos así que feliz Esta copa es muy especial porque como dije es la última ya no estoy como para jugar un juego olímpico más o un mundial más, ya llevo muchos años la verdad que me cuesta un poco decirlo en términos no es una decisión de retirarme por ahí por los físicos o técnicos sino porque es un puesto donde la cabeza juega su partido y ya mi cabeza por ahí está bastante golpeada de estrés y de las presiones que requiere el puesto y creo que es por eso que decido retirarme a mi mejor momento y la verdad que nada, decirle a todos los planeticos que sigan apoyando siempre este hermoso deporte lo más valioso es defender los colores y alentar a nuestro país que tanto amamos más allá de los resultados creo que todo deportista siempre quiere lo mejor para el país se entrena 24-7 para eso y creo que es lindo siempre sentir el apoyo de ellos y siempre soy una agradecida de que estén ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!